Aprovechando que vienen las épocas más lindas del año, vamos a preparar este rico postre. Para un sobre de gelatina de 35 gramos, le vamos a colocar un pocillo de agua caliente y mezclamos muy bien hasta que la gelatina se disuelva. Puede utilizar la gelatina de su preferencia. El sabor de la gelatina que estamos utilizando es de fresa. Cuando ya esté lista, vamos a agregarle la misma cantidad de agua, pero esta va a ser fría. Y luego volvemos a mezclar para que se integre bien. Lo vamos a preparar en este plato, con esta servilleta y un poquito de aceite lo vamos a engrasar para que el postre no se pegue al desmoldarlo. Por acá nos fuimos adelantando un poquito y ya tenemos picadas estas fresas en laminitas y las vamos a empezar a colocar hasta que llenemos el fondo del plato. Nosotros terminamos colocándolas todas finalmente porque cuando echamos la gelatina quedaron flotando. Cuando ya tengamos las fresas listas, colocamos la gelatina y llevamos a la nevera y al cabo de una hora y media o dos horas la tenemos así. Ya se ha cuajado y estamos listos para preparar la otra parte del postre. Ahora vamos a repetir los pasos anteriores, pero esta vez lo vamos a hacer con leche. Vamos a disolver en un pocillo de leche caliente y mezclamos muy bien. Ahora agregamos un pocillo de leche fría y volvemos a mezclar hasta que quede un color uniforme como este. Ahora que ya pasaron dos horas, sacamos la primera parte del postre y nos va quedando así. Estamos listos para agregar la mezcla anterior. Debemos tener cuidado que no esté tan caliente porque si no la parte de debajo se va a empezar a derretir. Ya cuando terminamos de agregarla, vamos a llevarla a la nevera si es posible toda la noche. De esta forma es como se va a ver nuestro postre de dos colores y demás con frutas. ¿Quieren ver cómo me quedó? Acompáñenme a desmoldarlo. Le vamos a dar la vuelta y esto se retira facilito. Y es así como finalmente nos queda este rico postre con fresas. Si le gusta nuestro contenido, vaya a la página y dele seguir para que disfrutes de todas nuestras recetas.